¿Cómo cuidar la piel en el verano? Empezó ayer, el calor era muy intenso y los rayos solares son lindos, nos alegran, pero también pueden traer problemas de salud. Tenemos ese primer tema, entonces, ¿cómo cuidar nuestra piel en el verano? El otro tema, ¿se puede hacer blanqueamiento de los dientes? ¿Es bueno hacerlo? ¿Cómo se hace? Vamos a preguntarle a un especialista o a un odontólogo sobre blanqueamiento dental, el segundo tema. Y el tercer tema que tenemos para el día de hoy son tips para empezar el año nuevo con mejor actitud. Sí, pues debemos tener una buena actitud. No nos vamos con esperanzas, con anhelos que tenemos y vamos a hablar con un psicoterapeuta para que nos diga cómo podemos tener mejores esperanzas para el año 2020. Entonces, damos inicio a esta experiencia, a la mejor experiencia de salud que existe en el país, en Radio Capital 96.7, la radio de Lima. Y estamos llegando a todo el Perú y a todo el mundo. Voy a presentar a nuestro primer invitado, al doctor Carlos Rivera, un amigo y gran profesional, dermatólogo él, y vamos a hablar sobre los cuidados de la piel en el verano. Carlos, bienvenido a Radio Capital. Gracias por la invitación y gracias por este medio que para ayudar a conocer mejor la salud en verano. La piel, la piel es la más expuesta en el verano porque nos quitamos un poco más la ropa, o sea, usamos ya más las mangas cortas, usamos short, o si no vamos a la playa, usamos una ropa de baño y entonces nos exponemos al sol. Es lindo, cuando sale el sol, todos nos sentimos contentos, alegres, nos da muy bueno. Pero el sol tiene sus cosas. ¿Cómo los rayos solares pueden dañar la piel, Carlos? Claro, los rayos solares generalmente se quedan en la superficie los más malignos, ¿no? O sea, los rayos ultravioleta C. Pero los A y los B tienen ciertas características. Es un ejemplo, ¿no? El ultravioleta B es el que te quema. Esa piel roja y que se broncea. En cambio, el A no te quema. Que es un tipo de ultravioleta. Ultravioleta no quema, pero igualito causa lesiones. El exceso de esta exposición en pieles susceptibles. ¿Quiénes son los susceptibles? Los muy blanquitos. Blanco Papá Noel, ahora que estamos en Navidad, y hasta el pelo castaño con ojos claros. Es una persona más susceptible a los rayos ultravioleta que usted, que tú nos estás comentando, que son los dañinos, los cuales hay dos tipos, los A y los B. Los A nos enrojecen, pero los B a la vez no lo hacen, pero nos puede causar daño. ¿Qué puede, a ver, la exposición al sol? Carlos, la gente va, yo no sé si tú te acuerdas, en mi época también, la gente agarraba y para un símbolo de una buena vacaciones era negrearse, ponerse, tostarse. Sí, y eso... ¿Eso es bueno? No, ¿por qué? Primero, porque si es que no es un bronceado progresivo, no le dejamos a la piel cuidarse, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Yo soy blanco mestizo. Claro. O sea, parezco blanco, pero soy mestizo y con mucho orgullo. Entonces, ¿qué hace esta predisposición con gente que ha vivido y sigue viviendo en el Perú? Que son la gente desde la época de los incas. Ellos tienen una melanina mucho más adaptada a este clima. Ok, feliz, feliz. Esa melanina los protege, pero los que vienen de Europa, o sea, los blancos blancos, ellos tienen una melanina que es de un color entre naranja y rojo. Melanina es el pigmento que no da el color de la piel. Le da el pigmento y es una forma de defensa. Ahora, si nosotros vemos las costumbres que se están transformando, entre comillas, ¿no? Por la globalización, la gente ya no usa sombrero de al ancha, pero nuestros abuelos sí lo usaban. Claro, y bueno, en el norte, en Piura, entonces se usaban unos sombreros muy grandes. ¿Debemos usar sombreros para protegernos? Claro, porque el factor de protección 15 que nos da un sombrero de ala ancha es un factor que protege muy, muy bien. Y se ve bonito, ¿no? Los sombreros grandes, las damas con sus sombreros bonitos, ¿no? Y a la vez que se protegen del sol. Y si ustedes van a la zona de Amazonas, la gente de la zona, o sea, las que son nativas o el traje típico, es de manga larga. A pesar que hace calor, usan manga larga. Claro. Exactamente, es cierto. Y nuestro famoso chalán no está en vivirín ni en manga corta, está con manga larga. Con manga larga, lógico. ¿Por qué? Porque esta fotoprotección es muy adecuada. Entonces la ropa nos puede proteger, no necesariamente debemos usar manga corta. Por ejemplo, los taxistas, ¿te has dado cuenta que ya es una costumbre? Usan una malla, ¿no? Y eso les protege, porque ellos todo el día están en el sol. Claro. Y si es que ustedes se ven sus brazos, véanse, y a veces vamos a encontrar puntos blancos. Ya. Y puntos negros. ¿Eso qué significa? Piel fotoexpuesta mucho tiempo al sol, que ya ha causado lesiones. Caramba. Estamos nosotros hablando sobre cuáles son los factores que dañan la piel durante el verano. Usted nos puede llamar al 212-5353. Hay piel, Carlos. Estoy con el doctor Carlos Rivera, es dermatólogo. Él es especialista en piel. Carlos, hay pieles más sensibles y pieles que se protegen. Tú lo decías, quizá los más blancos son los más sensibles y deberían protegerse más. Claro. Ahora, hay cosas académicas que a veces uno no los entiende, ¿no? Fototipo. Pero en otras palabras, ¿qué significa? Te expones al sol, te pones rojo y te duele al tocarte, eso es quemadura. Hay gente que se quema y hay grandes personas que se queman mucho y hay personas que se queman muy poco. Exactamente, ¿no? O se broncean poco, ¿no? No, broncean es el cambio de lo blanco a un color más oscuro. Ya, ya. Y hay gente que no se broncea para nada. Claro. Los blancos Papá Noel, esos nunca se van a volver morenitos ni oscuritos. Nada. Correcto. Vamos a hacer una pausa, doctor Rivera, y yo quiero dejarle una pregunta, y seguro todos nuestros amigos nos lo están haciendo. Si voy a la playa, ¿por qué nos gusta ir a la playa? Nosotros vivimos en la costa y la gente viene también de otros sitios a la costa por el verano. ¿A qué hora debemos ir a la playa? Antes yo recuerdo, nos íbamos a los chicos muchachos, nos íbamos al mediodía, a la playa. ¿Es bueno ir al mediodía? ¿A qué hora es la hora donde el sol no me va a dañar? ¿Qué opinan ustedes? 2, 12, 5, 3, 5, 3. Estoy con el doctor Carlos Rivera, el dermatólogo, y hagan ustedes las preguntas que quieran. ¿Tiene alguna manchita en la piel? Se le pone... Hay gente que cuando se pone al sol, le salen más pecas. ¿Por qué? Vamos a preguntarle en el siguiente bloque a nuestro amigo el doctor Carlos Rivera, dermatólogo. Y nosotros estamos en buena salud. Soy el doctor Dante Dicho. Hacemos una breve pausa. Y no se vayan, por favor. Estamos en buena salud. ¿Dónde? En Radio Capital. Muy bien, continuamos con el programa de buena salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Dicho en la conducción del programa. Oiga, terminando ya el año, ¿no? 2019 se termina el año. Y esperanzas para el 2020, por supuesto. Queremos un país saludable. Eso es lo que buscamos. Un país saludable y Radio Capital. Colabora con ello, con este programa de buena salud. Creando una cultura de salud, una cultura de prevención. Que es lo que queremos nosotros. Aquí, y justo invitamos a los mejores profesionales de la salud para que nos ilustren sobre temas. Como por ejemplo, hoy día tenemos al doctor Carlos Rivera. Él es dermatólogo y nos está dando algunos tips cómo cuidar la piel en el verano y qué cosas debemos cuidar. Carlos, yo te dejé en el bloque anterior. Bueno, te pregunté, ¿a qué hora puedo ir a la playa? Porque me gusta la playa. A usted le gusta la playa. Los televidentes, los radio oyentes, le gusta la playa. Queremos ir a la playa. ¿A qué hora debo ir? ¿Al mediodía? Yo le diría, no a qué hora, sino con qué frecuencia progresiva para que la piel se defienda. Perfecto. Y si es que nosotros no hemos ido a la playa en tanto tiempo y nos queremos sobreexponer, no abusar de las 10 y de las 3. Entre 10 de la mañana a 3 de la tarde. No se debe ir a la playa. Si es que nosotros vamos ahí, usemos un bloqueador. Ah, ok. Aún la FDA ahora lo recomienda por su incidencia de gente blanca y de cáncer de piel. Claro. O sea que el sol puede ser a la larga un agente cancerígeno. Sí. Ok. Ahora, allí es muy importante. Nosotros tenemos la sociedad de dermatología y el círculo dermatológico siempre propone la prevención, ¿no? Totalmente. El A, B, C, D y E del melanoma. ¿Usted tiene un lunar? El melanoma es el cáncer de piel el más agresivo, sumamente agresivo. Y mata, es el que más mata rápidamente. Rapidísimo, sí, lamentablemente. Los cánceres de piel son los cánceres más frecuentes. A ver, mira. Pero muchos de ellos se pueden manejar. Qué bueno. Sin riesgo, pero el melanoma es muy agresivo. Terminando esto para que la gente, si tienes un lunar que tiene A de asimetría, ya no es el círculo ni el ovaladito, sino es una cosa media festonada. Huevo estreado, pero con fuerza. Ya. Esos que te salen medios estrellados. Eso no es bueno. Eso es malo. El B es los bordes. Si usted ve que los bordes quieren crecer... Más que el lunar propiamente dicho. Claro. Eso es malo. Y C es el color. Más de dos colores es malo. Ok. Y el D es el diámetro. Nosotros tenemos un lapicero y normalmente este borde... Ya, el borde... Más de seis milímetros es malo. Pero ahora tenemos que ver lo que se llama evolución. Ya. Porque lunares nos van a salir hasta de viejo. Que es normal. Que es normal. Pero si nosotros tenemos un lunar de crecimiento rápido que tiene alguna de estas características, que puede sangrar, etcétera, etcétera... Ah, ok. Cuidado. Mucho cuidado de frente al dermatólogo. Si ya hay antecedentes en la familia... Ajá. Con mayor razón. Correcto. Ahora, el dermatólogo... Hay un aparato que se llama dermatoscopio. Ya. Que es muy especial. Es casi como un microscopio pequeño. Que nos hace ver los lunares muy grandes. Y los detalles. Los detalles. Y hay criterios dermatoscópicos que hacen el diagnóstico más fiable. Ya. Entonces, ya no se hace un... Se hace un procedimiento más seguro. Perfecto. Perfecto. Entonces, y yendo a lo nuestro del calor y el sol, ¿el sol puede activar algún tipo de cáncer en alguno de estos lunares, por ejemplo? Sí. Ah, ok. Mira, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, nosotros, nosotros, por eso yo digo que nosotros tenemos una raza especial. Felizmente. Claro. Para bien. El mestizo. Para bien. Está... Qué bueno. Más... Más... Más tolera mejor el sol. Nuestro... Es que es nuestro territorio. Claro. Es nuestro clima. Claro. Entonces, ¿qué hace? Mientras que tengamos... Seamos muy europeos, o sea, muy blancos, corremos mayor riesgo. Más riesgo. En esta zona. En esta zona. En la zona costera, vamos a decir. Ahora, hay una cosa muy importante. Primero, no poner bloqueadores en niños menores de seis meses. Ah, eso es buenísimo, Carlos. Muy bien que toques ese tema. El bloqueador. Primero, yo te pediría, por favor, vayamos así un poco despacio para hacer una parte muy didáctica. El bloqueador. ¿Cómo elijo el bloqueador? Pero, Carlos, los bloqueadores son caros. O no... O... Porque me dicen que el más caro es el mejor. Es así. Tú sácame de esa duda. Ya. Yo creo que... Debemos de consultar al dermatólogo. Ya. Para el uso del... Para el uso. ¿Se puede usar bloqueadores? Digamos, por ejemplo, el mismo bloqueador que uso yo, lo puede hacer nuestra productora, la señorita Mangiari, o nuestro amigo de los sonidos. O sea, ¿es el mismo o depende de algunos factores de la persona? El más claro, el más oscuro, ¿qué bloqueador debe usar? Los bloqueadores han ido evolucionando. Ok. Comenzando por aquí. Yo recuerdo mucho a mi maestro, el doctor Dante Mendoza. Ya. El... El... Él prescribía su bloqueador. Él formulaba su bloqueador. Claro, antes se hacía la fórmula magistrada, ¿no? Y era un factor 15. Y un bloqueador 15 es un buen bloqueador. O sea, y ese que me dice 30, 50, factor 100, ¿esos son mejores o peores? ¿O es igual? Ya. Eso es una excelente pregunta. Nosotros tenemos algo así. ¿Ya? Normalmente sería así. Y... Ya. Te refiero, porque también estamos en radio, Carlos. Ya. Entonces... O sea, nosotros hacemos una curva. Una curva. En el bloqueador. Ajá. O sea, a partir de 15, los cambios son menores. O sea, a partir de 15, uno se protege muy bien y los cambios de protección son cada vez menores. Ya. O sea, ¿qué significa que yo tengo un 30, un 50 y de 50 para arriba es un engaño? O sea, qué bueno. Mira, me lo dice una persona que conoce de esto. Es bueno que nos lo diga. Porque a veces uno va a la botica, a la farmacia o donde venden cosméticos y dice, acá tengo el factor 70. Y el factor 70 cuesta, por decirte, 50 soles. Y me dan el factor 20, el bloqueador factor 20 o 15 y me dicen, cuesta menos. Y yo, pues, por asegurarme, me compro el de 50, el de 70 y que cuesta mucho más caro. Y no es necesario, entonces, eso. No es necesario. Qué bueno que me lo digas. Porque 50 más, Europa ya no permite que se ponga 70, 80, 100. Oiga, porque yo he estado hace poco, hay uno que dice 100. Claro. Porque es engañoso. Ya. No es una, no es proporcional al grado. Es una pulvita. O sea, la variación entre un 50 a un 100 es poco. Menos de 5 grados de protección. No vale la pena. Entonces, Carlos, ¿yo puedo usar un factor 15? Sí, es bueno. Es bueno. Es bueno. Miren, qué interesante lo que nos estás diciendo, Carlos. El doctor Carlos Rivera, él es dermatólogo y sabe de esto. Así que, escuchémoslo. O sea, ¿puedo tomar un factor 15? O sea, el bloqueador que dice factor 15. Sí. Ok. A mí me gustaría explicar esta parte y que ustedes tomen conciencia. Primero, si te quemaste, no te pongas bloqueado. O sea, si me fui, me quemé y quiero echarme el bloqueador, ya no puedo. Ya no va a ser efecto porque ya me quemé. Claro, pero sigues exponiéndote al sol. Claro. Y hay gente que se pone el bloqueador para no seguirse quemando. Ah, ok. No debe de hacerse eso. Esto tiene que ser antes de. Porque la piel ya se lesionó y puede entrar productos que no deberíamos de entrar o volverse alérgico a productos que son bloqueadores. Ahora, más factores de protección, más factores de protección, tenemos el riesgo de que esos factores de protección, o sea, un 15 tiene pocos elementos, un 30 tiene más bloqueadores, más compuestos, un 50 tiene más compuestos. Para llegar a 100, tengo una lista reta fila de compuestos. ¿Por ejemplo, cuesta más caro? Por, eh, sí. ¿Inclusive? Sí, cuesta más caro, pero son más alergizantes. Buena, qué bien. El doctor Carlos Rivera, excelente Carlos, lo que nos está diciendo nos está sacando de unas dudas tremendas a todos nuestros amigos. O sea, primero, no necesariamente debo usar un bloqueador con factor que me diga 80, 70, no, con 15 basta y está bien. Y aquellos que son más, con más factores, tienen más elementos y pueden causar inclusive alergias. Qué interesante. Ahora, ya cada vez ha ido modificándose los usos. Han ido descartándose sustancias. Los PAVA ya han sido retirados completamente de todos los bloqueadores. ¿Y qué era el PAVA? Es un... Es una sustancia. Es una sustancia que se probó de que no ayudaba mucho. Y lo tenían bloqueadores. Entonces lo sacaron. Caramba. Entonces, por eso hay un dilema. El bloqueador. ¿Es de venta libre un OTC o es un medicamento de uso del dermatólogo por prescripción? Muy bueno. Y eso lo vamos a conversar ahora bien. Porque es que la gente va y le dice, pues, al dependiente de la botica, oye, qué bloqueador, ¿verdad? Y hay de distintos colorcitos todavía. Este, los frasquitos son bonitos y todo ello. Entonces yo digo, ese está bonito. Y me escoco y dice, factor 70. Ah, bacán. Debe ser mejor que el 15. Y tú nos acabas de aclarar muy bien que el factor basta con un 15, que el resto sería inclusive que tiene más sustancia. Vamos a seguir conversando. Está muy interesante, Carlos. El doctor Carlos Rivera es dermatólogo y nos está diciendo cómo cuidar la piel en este verano. Soy el doctor Santerich. Hacemos una pausa y, por supuesto, usted se queda ahí para seguir en esta linda experiencia de salud, que es Buena Salud. Radio Capital. Oiga, el doctor Carlos Rivera es un gran dermatólogo, lo conozco muchos años, lo conozco desde la universidad, un gran estudiante y por ende un gran profesional y él se dedicó a la piel, a estudiar la piel y por eso es dermatólogo. Doctor Carlos Rivera, y nos está dando algunos tips muy importantes que a veces no sabemos. Uno, voy a la botica y escojo a ver cuál es el más bonito, cuál es el bloqueador de moda, ¿no? No, de repente por la marca o por la propaganda, pero no, debemos saber qué es lo que estamos usando. Carlos, tú me decías que con un factor 15 era... Bueno, no necesariamente tengo que usar un factor 50 ni 100, que eso ya sería porque, en fin, pero con un 15 basta y sobra. ¿Qué, cómo escojo un bloqueador? Ya, lo ideal, pues que tú, los dermatólogos, me digan qué bloqueador debo usar, porque de repente mi piel es grasa, no es como la de nuestro amigo, el que está en los controles. Entonces, él tiene piel seca, ¿es lo mismo? ¿Usaríamos el mismo bloqueador? No. Conforme va pasando el tiempo, estamos haciendo modificaciones. Hay bloqueadores para acné, hay bloqueadores para piel rosácea, esa piel roja que toma un poquito de licor y ¡fum! se incendia. Entonces, ¡qué interesante! O sea, el bloqueador para una persona que tiene acné es distinto, que es que yo usaría, no tengo acné. Claro, tiene ciertas cosas que lo hacen mejor. Perfecto. Para la piel seca hay bloqueadores, para las pieles un poco más oscuras hay bloqueadores. Las personas morenas tienen otro tipo de bloqueador. Sí. Las muy morenas no van a necesitar bloqueadores. Mucho, mejor, mejor. Mejor, mejor. O sea, ya su piel se está protegiendo. Sí. Ahora, los medios físicos yo siempre los voy a recomendar. ¿Medios físicos? O sea, medios físicos, ¿qué son? Mangas largas. Ya, ok. Para protegerme el sol. Sombrero de ala ancha. Tus lentes, porque todo el mundo dice la piel, pero los ojos se dañan con el sol. También. Con la radiación. Claro, entonces... Entonces tienes que protegerlo. Ok, con unos lentes... Que tengan baños UVB, UVA. Pueden ser como los míos. Ahora dicen, tienen una marquita que dice UV. ¿Qué es eso? Protección. La radiación es ultravioleta. Ok. Hay de 400, hay de 100. Eso... Ya, ok. Lo dejo al campo del oftalmón. Del oftalmón. Pero yendo a lo nuestro, ¿cómo elijo el bloqueador? Lo ideal, lo que me acabas de decir es interesantísimo, señores. Entonces, cada uno tiene una piel distinta y por ende el bloqueador sería distinto. Y el dermatólogo sabe cuál recomendar. Pero Carlos, no, de repente, pues ya me estoy yendo a la playa y ya no tengo tiempo de ir al dermatólogo. ¿Puedo comprarme un bloqueador? Claro, podrías comprar, pero que tenga varias cosas. A ver, cuéntame. Primero, que lo hayas conocido antes. ¿Por qué? Porque si tú usas un bloqueador que te va a arder, eso no es para ti. O sea, que me puede causar alergia. Claro. Ya. Entonces, eso no es para ti. No solamente alergia, puede ser irritativo. Irritativo, ya, ok. Ya. Entonces, ahora... Bien, bien. La otra cosa es de que debemos de ver de que diga U-B-A-U-B-B. Ya. Ultravioleta A, ultravioleta B, que me proteja contra esos dos. Perfecto. Hay algunos bloqueadores que son pocos que dicen IR. ¿Y lo dice la etiqueta? Sí, lo dice. Lo dice la etiqueta. Perfecto. Y el otro es IR. ¿IR? Sí. ¿Qué cosa es IR? Infrarrojo. Ok. Entonces, ojo, ojo, cuando vayamos a comprar el bloqueador, usted agarre y en las especificaciones atrás, en los componentes y en las especificaciones del medicamento, porque es un medicamento, el bloqueador, debe decir U-B-U-B-A-U-B-B-I-R. IR. Si dice U-B-B, es bueno, pero si es que tiene las otras dos, es mejor. Mejor. Ok. Ya. Entonces, lo ideal sería. Sí. Que tenga los tres elementos para correr. Ese es lo ideal. Ahora, los bloqueadores son muy importantes en gente que es muy blanca, que tiene antecedentes familiares de cáncer de piel, porque no solamente son lunares. A veces son pequeñas heridas que no cicatrizan y sangran. Ya. Si son pequeñas es mejor, porque una biopsia, un procedimiento mínimo y adiós problema. Ok. Pero si es muy grande, un colgajo puede ser desfigurante, ¿no? Claro. Dime, yo estoy preocupado por el bloqueador. Entonces, los bloqueadores vienen en solución, acuosa, en crema, en gel, porque me los presentan así. Yo he estado en un lugar donde te decían, este con gel, este con... esto es crema, y creo el otro era un poco más espeso, como pasta. ¿Cuál debo usar? Ya. ¿Cuál escojo? Ya me dijiste muy bien, VA, que es el que debe tener, VB y R. Son las siglas que debe tener este... Sí, eso sería lo ideal. Ahora, la presentación es muy importante, porque si yo tengo una loción, es más fácil agarrar y embadunar toda mi espalda y todas mis piernas. En loción. Todos mis brazos. Ahora, si es que usted ve, hay gente que son los surfistas que más paran en la playa, que tienen, una ropita de tela que los cubre hasta las manos. Carlos, cierto, yo he visto ahora ropa de baño de ese tipo, en la cual se les pone a los niños. Hay gente que ya estira eso, ponerle todo como un busito, que por supuesto no produce calor, pero todo es un buzo. Entonces, así como los hubiese hecho recordar bien, como los surfistas, exactamente. Claro, entonces tengo menos superficie para untar el bloqueador. Ya, ¿loción? La loción, si es que no tengo eso, prefiero una loción para que se esparza más rápido. O una crema fluida. Crema también, ok. Ahora, hay pieles que son muy grasas, necesitan un gel crema o un gel. Un gel, perfecto, lo que está muy grasoso. Sí, lo que tiene piel es muy grasosa. He visto unos bloqueadores en spray. Claro, esos son lociones. ¿Loción? Sí, pero es más fácil atomizarlo y esparcirlo. Ah, perfecto, entonces está bien. Puedo comprar también uno de esos. Está bien, claro. ¿Por qué son tan caros los bloqueadores, Carlos? En realidad... No debiera ser mucho, ¿no? Claro, si nuestra industria farmacéutica se vuelve fuerte, los precios bajarían. En realidad, el bloqueador, la mayoría son importados. Claro. Son de muy buena calidad, ¿no? Sí, sí, hay buenos. Pero nosotros debemos de proteger a nuestra gente. Claro. No solamente del sol, sino protegerlo en la parte económica y también en la calidad del producto, ¿no? No, te comento esto porque yo en algún programa similar, la gente llamaba y decía, sí, pero no tengo para comprar un bloqueador, yo quiero protegerme, pero no tengo para comprar un bloqueador. Pero tú has dicho también los medios físicos, ¿no? El usar la manga larga, el sombrero de ala ancha y los lentes, los lentes también que podemos usar. Ahora, 212-5353, si quieren hacerle alguna llamada, alguna consulta al doctor Carlos Rivera, él es dermatólogo, especialista en piel y nos ha ilustrado. Oye, Carlos, de verdad, me has ilustrado muy bien con esto del bloqueador. No sabía yo, a veces uno va y quiere comprar el bloqueador de mayor factor, pero realmente no tiene razón de ser. Tú me has dado una explicación muy académica de lo que es, ¿no? Sí. Correcto, 212-5353, la central de Radio Capital. Si usted quisiera hacerle una consulta al doctor Carlos Rivera, él es dermatólogo. Este, Carlos, ya estamos llegando al término de este bloque. Contestamos esta pregunta a este teleoyente. Aló, muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Qué gusto de escucharla. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Igualmente, de acá de Pachacamac, soy Gloria. Ah, bueno. Estoy con el doctor Carlos Rivera. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Él es dermatólogo, es muy buen dermatólogo. Sí, justo quería preguntarle, pero que tengo acá un bloqueador que compré, que dice que es 100. 100, dice. Pero acá me dice que es un V. V, B, F, y 100. Ya, pero cuando te dice V... Hay otra denominación que se llama SPF. Sun Protection Factor. S o FPS, Factor de Protección Solar. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Si tu piel no es muy blanca y es trigueña, puedes comenzar a usar un bloqueador de 15 y es bastante bueno. El de 100 no es malo, pero tiene muchos más componentes que algunas veces ciertas personas se pueden volver alérgicas. Por eso al niño de menos de 6 meses no se pone bloqueador. Se pone medios físicos. Protección de ropa. O sea, que esto no lo puedo usar. Sí, sí, lo puedes usar con mucho, muy bien. Y si tienes la piel muy sensible al sol que te quemas, o sea, te pone roja y al tocarte te duele, sí lo tienes que usar obligatoriamente. Y dime, Carlos, si para la señora... ¿Cada cuánto tiempo? Cada dos a tres horas. Ahí está, ahí está. Eso es lo que quería. Cada dos a tres horas. Gracias, gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Gracias, señora. Carlos, muchas gracias. De verdad nos has ilustrado muy bien. Y este... Tenemos que cuidar la piel. Definitivamente. ¿Quieres darle algún consejo a nuestros amigos? No se pone bloqueador en piel quemada. Se tiene que recuperar de la quemadura para usar bloqueadores en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es más permeable y pueden entrar muchas cosas con nuestra piel. La segunda es cada dos o tres horas. La tercera, protegerse de diez a tres. No sobreexponerse en esos momentos. En esos momentos. Y si necesitas trabajar, porque hay gente que trabaja en el sol como los policías. Entonces, cuidarse de ir en la parte de la sombra, tener su fuego y su protección con su gorro bien puesto y usar un bloqueador en la forma que les indicaba. Sí, esto del gorro de a la ancha debería usarse. Yo he visto en algunos policías ya en el norte que lo usan. En Trujillo, si no me equivoco. Y en Arequipa. En Arequipa también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos muy bien. Carlos, doctor Carlos Rivera, el dermatólogo. Carlos, ¿dónde estás? ¿Tienes alguna... ¿Dónde te podemos ubicar con nuestros amigos? Por favor, mi teléfono es 99759-1830. De nuevo, por favor. 99759-1830. Ok. ¿Estamos bien? Sí. ¿Y en alguna página de las redes sociales, como Carlos Rivera? Sí. Muy bien, Carlos. Es un gusto siempre tenerte y yo te conozco muchos años. Sé lo gran profesional que eres y te agradezco mucho que hayas estado acá tan tempranito. Te hemos levantado muy temprano. No, es un gusto tenerlos y disfruten este sol. El sol es bueno, nos da la vitamina D. El exceso del sol es lo malo. Muchas gracias, doctor Carlos Rivera, dermatólogo, que ha estado con nosotros en el primer tema de nuestra experiencia de salud aquí en Buena Salud, cómo cuidar la piel en el verano. Nosotros continuamos, porque nuestro programa es de 7 a 9, los días domingos. Blanqueamiento dental. ¿Es bueno blanquearse los dientes, usar alguna sustancia para blanquear los dientes? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a hablar mitos y verdades, porque a veces de repente no es bueno. O en algunas personas sí se puede hacer y en otras no. No, blanqueamiento dental. Vamos a, en el siguiente bloque vamos a conversar sobre ese tema. Hacemos una breve pausa y regresamos. Soy el doctor Dante Dicho. No se vayan. Buena salud.